¡Ahí va! Eso tengo ¿Y sabe qué? ¡Maravilloso! Ajusté mi cabecera larga Le coloqué encima Mi sombrero de coco En fibra sintética Sacudí La densa polvareda de las alas Perjudidas Y... Y... ¿Y qué más? Colgaban a Lira al hombro Salgo para la calle En gran Uniforme de poeta ¡Cómo la ves! Se queda muy viejo ¿Y sabe qué? ¡Dígalo! ¡Temblar! 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 ¡Guarda marinas! ¡Alférez de la actividad en situación de disponibilidad! ¡Ay! ¡Temblar! 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 ¡Ajusté mi larga cabecera de coloqué encima de mi sombrero de coco en fibra sintética! ¡Nos vemos! ¡Temblar! 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 ¡Qué ridículo! ¡El planta el hueso! ¿Y sabe qué? ¿Qué? En él, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué? Ah, ¿sabe? ¿Cómo no? En él se enreda y persurba el suspiro largo de las muchachitas románticos calculistas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa es! ¡Tembló! 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 Al fe de la actividad en situación de disponibilidad ¡Tembló! ¿Por qué? ¿Sabe qué? Y ahora en mayo salgo para la calle en gran uniforme de poeta ¡Tembló! 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 Gracias.